Hola, yo soy Mr. Anne y yo les voy a hablar sobre un tema muy importante hoy. Les voy a hablar de cómo mantenerse seguros. Yo voy a muchas diferentes escuelas y hablo con muchos niños sobre este tema. Les voy a enseñar unas fotos y en cada foto les voy a decir una historia. Pero antes de que empiece, quiero preguntarles, ¿ustedes saben qué es mantenerse seguros? ¿Cómo nos mantenemos seguros? ¿Qué hacemos para que no nos pase nada mal? Hay muchas diferentes maneras cómo nos podemos mantener seguros. Unos ejemplos son como cuando estás en el carro, siempre usar el cinturón de seguridad. Todos lo tenemos que usar. También, si estás en un lugar donde no debes de correr, nada más caminar, esa es otra manera de mantenerte seguro. Y también, si alguien trata de darte algo y tú no conoces a esa persona, tú debes de decir que no. Entonces, les voy a enseñar una foto y en esta foto también enseñan cómo mantenerse seguros. Este es Mikey y esta es Whitney y Susana. Mikey se estaba riendo de Whitney y Susana. Mikey dijo, jaja, se miren chistosas con ese casco. Eso no es bueno porque ellas se están manteniendo seguras con el casco de seguridad. Si no usan casco, se pueden lastimar la cabeza. Y la cabeza es una parte muy importante de nuestro cuerpo. Otra manera también como nos podemos mantener seguros es pedir por permiso. Pedir por permiso es pedirle al adulto que nos está cuidando si queremos hacer algo. Si queremos ir a jugar afuera, si queremos ir a la casa de nuestros amigos. Es muy importante que siempre le preguntemos a un adulto si queremos hacer algo. La razón por qué le tienes que preguntar a un adulto si quieres hacer algo es porque ellos tienen que saber dónde estás y que estás seguro. Yo soy un adulto, yo no le tengo que preguntar a otro adulto si quiero hacer algo, pero yo todavía le digo a mi mamá porque yo quiero que ella sepa que yo estoy segura. Y en esta foto aquí, este es Montel y Jason. Ellos fueron a la casa de su abuelita. Ella estaba cuidando a Montel y a Jason durante el fin de semana. Montel y Jason querían jugar afuera. Entonces ellos les preguntó a su abuelita, Hey abue, ¿podemos ir a jugar fútbol afuera? Montel y Jason le preguntaron a su abuelita por permiso para jugar afuera. Y ella les dijo, Sí, ustedes sí pueden jugar afuera un ratito, pero se quedan enfrente de la yarda donde yo los pueda mirar. Cuando Montel y Jason estaban jugando afuera, el vecino, Mr. Davis, fue a preguntarles, Hola niños, ¿quieren ayudarme a limpiar mi yarda? Tengo galletas y dulces que les puedo dar después que terminen. Hmm, Montel y Jason, ¿Deben de ayudarle a Mr. Davis? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Qué tienen que hacer si ellos quieren ayudarle a Mr. Davis a limpiar su yarda? Ellos tienen que preguntarle a su abuelita por permiso. Pero, ¿qué tal si Mr. Davis les dice, Ustedes no le tienen que preguntar a su abuelita. Yo ya le llamé y ella dijo que sí pueden venirse conmigo. ¿Deben de irse con Mr. Davis? No, no deben de irse con Mr. Davis. Tal vez, él les está echando mentiras que le llamó su abuelita. Recuerden, tienen que preguntar por permiso a la persona que los está cuidando. Entonces, Montel y Jason tienen que preguntarle a su abuelita por permiso. Si su abuelita dice que sí, sí pueden ir. Pero, su abuelita no los va a dejar ir solos porque ella no conoce a Mr. Davis muy bien. Entonces, ella si dice sí, ella va a decir, Sí pueden ir, pero yo también voy a ir con ustedes. Pero, si ella dice que no, ustedes no se pueden ir. Ahora, ya que hemos hablado de cómo mantenerlos seguros, pedir por permiso, vamos a hablar de las buenas y las malas caricias. Buenas caricias pueden hacer como un abrazo. También puede ser como un beso en el cachete de mamá, de papá, abuelita, abuelito. También tomados de la mano. Hay muchas diferentes buenas caricias. Y las buenas caricias nos hacen sentir bien. Nos hacen sentir felices. Sonreñemos cuando nos gusta la buena caricia. Pero, las malas caricias no nos hacen sentir bien. Malas caricias son como un golpe fuerte. También puede ser pateando o empujando a alguien. Esas no son buenas caricias. Esas son malas caricias. Las malas caricias nos hacen sentir tristes. Nos hacen querer llorar. Nos enojamos con las malas caricias. Y entonces, les voy a enseñar una foto que también enseña una buena caricia y una mala caricia. Pero, vamos a empezar con la buena caricia. Este es William. William es un niño y tiene el pelo largo como su abuelito. William no ha visto a su abuelito en mucho tiempo. Y cuando miró a su abuelito, corrió y le dio un gran abrazo. Un abrazo es una buena caricia. Y puedes notar que es una buena caricia porque William se está sonriendo. Y también su abuelito. Ellos se miran feliz. Recuerden, las buenas caricias nos hacen sentir bien. Nos hacen sentir feliz. Nos gustan las buenas caricias. Pero en esta foto, enseña una mala caricia. Esta es Shauna y esta es Roberta. Roberta le estaba dando cosquillas a Shauna muy fuerte. Shauna no se mira feliz. Roberta sí. Pero recuerden que las dos personas tienen que estar feliz y tienen que gustarle la caricia que les hacen. Shauna no se mira feliz. Ella se mira enojada. O a lo mejor quiere llorar. Recuerden que las malas caricias no nos hacen sentir bien. Nos hacen llorar a veces. Nos hacen sentir enojados. No nos gustan las malas caricias. Entonces, cuando nos sucede algo que no nos gusta, podemos seguir tres pasos que vamos a hacer juntos. Y yo quiero que ustedes hagan esos tres pasos conmigo. ¿Están listos? ¿Están listos? El primer paso. Cuando cuente a tres, vamos a decir no. Ese es el primer paso. ¿Están listos? Uno, dos, tres. No. ¿Están listos? Muy bien. El segundo paso es irte de allí o alejarte de allí. Entonces, cuando cuente a tres otra vez, quiero que ustedes hagan el segundo paso conmigo. Uno, dos, tres. Entonces, irte de allí. Ustedes pueden mover sus manos también. Después del primer paso y del segundo paso, sigue el tercer paso. El tercer paso es decirle a un adulto. Cuando yo cuente a tres, vamos a decir, decirle a un adulto. Ok, uno, dos, tres. Decirle a un adulto. Ese paso es muy importante porque tenemos que decirle a un adulto si algo nos está pasando que no nos gusta. Ok, muy bien. En esta foto, vamos a hablar sobre algo muy importante. Puede ser que te haga sentir incómodo o quizás quieres reírte. Pero recuerda que lo que te estoy enseñando es algo muy importante que tienen que saber. Entonces, cuando vas a la playa, usas un traje de baño. Y hay una razón por qué usamos un traje de baño cuando vamos a la playa. Esa razón es que el traje de baño cubre tus partes privadas de tu cuerpo. Y hay una regla muy importante que todos tenemos que recordar. Esa regla es que nadie debe de tocar, mirar o hablar sobre tus partes privadas de tu cuerpo. A menos que sea para mantenerte limpio o sano. ¿Y quién te mantiene limpio? Tu mamá, puede ser tu papá, tu abuelita, tía. El adulto que siempre te cuida es la única persona que te mantiene limpio. Porque los bebés no se pueden limpiar solos. Pero cuando tú crezcas, tú ya puedes mantenerte limpio. Y la persona que te mantiene sano es el doctor. Y cuando vas al doctor, te revisan tus ojos, tu nariz, tu boca, tu corazón. Y a veces tus partes privadas. Pero solo para asegurar que estás creciendo fuerte. Y nunca debes de estar solo con el doctor. Siempre tiene que estar allí el adulto que siempre te cuida. Ahora, en esta foto aquí, este es Alex. Y este es su tío. Alex le preguntó por permiso a su mamá para ir a la casa de su tío. Cuando fue a la casa de su tío, el tío le preguntó, Hey Alex, ¿quieres mirar una película? Alex dijo, ¡Claro que sí! Me encantan las películas. Después de la película, el tío le preguntó a Alex, ¿Quieres jugar un juego? Alex dijo que sí. Me encantan los juegos. Alex le preguntó al tío, ¿Qué juego vamos a jugar? Su tío le contó sobre el juego. Dijo algo sobre su cuerpo. Y Alex miró a su tío y dijo, No, eso no está bien. Alex le dijo que no. Alex se fue de allí y le contó a su mamá el juego que su tío quería jugar con Alex. La mamá de Alex estaba feliz que Alex le contó lo que el tío quería jugar. Porque recuerden, nadie debe de hablar, tocar, o mirar las partes privadas de tu cuerpo. A menos que es para mantenerte limpio o sano. Alex siguió los tres pasos que nosotros hicimos juntos. Él dijo, no, eso no está bien. Él se fue de allí y le contó a su mamá lo que dijo su tío. Recuerden que la persona que le podemos decir algo va a ser diferente para todos. Algunos de ustedes a lo mejor le pueden decir a su mamá, a su papá. Y algunos de ustedes a lo mejor se sienten más mejor decirles a su maestro que está en la escuela, la principal, a tu abuelita, a tu abuelito. Es diferente para todos y eso está bien. Nada más recuerden y piensan, si algo me pasa que no me gusta, ¿a quién yo le puedo decir? Y tiene que ser un adulto. Entonces, muy bien. Nos vemos. Bye.